¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de un tema muy feliz, la música. Traje los globos para, como un party. Es como hacer un party. ¡Hola! Espero que todos estén bien este lunes. Este video va a ser brevemente. Espero de comunicarme con ustedes mañana martes, poder hacer un video chat para ver cómo están y poder ver a los niños y conversar un poco a través de un video llamada. Puede ser WhatsApp, puede ser Google Duo o podemos comunicarnos en cual otra forma que usted prefiere y a la hora que usted prefiere. Por eso voy a hacer este video un poco corto. Pero sí, vamos a hablar de un tema muy importante que puede desarrollar muchas curiosidades a su hijo y le puede ayudar con su crecimiento. Vamos a estar hablando de la música y los valores de la música, los valores que nos enseñan a los niños de la música y cómo les puede ayudar. Uno de los valores que la música puede ayudar a los niños es a desarrollar más lenguaje. Les ayuda a desarrollar más lenguaje. También les ayuda a los niños a anticipar lo que viene adelante. Digamos una canción, digamos como Oh, McDonald's had a farm. Después de escucharlas varias veces que está repetido, los niños van a saber que va a venir. Oh, Oh, McDonald's had a farm. Después van a decir E-I-E-I-O. Y algo que les ayuda a la música hacer es a ayudarles a enseñarles a anticipar lo que viene por delante en las canciones. Algo que también les ayuda, la música ayuda con es los movimientos, con el cuerpo, con los dedos, los movimientos, motores que se dicen y unas canciones dicen Agachense, súbanse, brinquenle. Y eso les puedes enseñar a los niños a entender su cuerpo más. También otro tema importante que la música nos ayuda con es con el desarrollo auditivo. Eso significa que ayuda con escuchar. con el escuchar. Es lo que la música les ayuda a los niños a cómo escuchar. Escuchar las letras, se ponen atentos y a escuchar lo que anda, que si el sonido es muy alto, muy bajo, que puede ser un tambor, una guitarra y escuchar al adulto o la persona que está cantando. Otra cosa muy importante que pueden usar la música es como un recurso para tener un tiempo familiar, para tener ese bond familiar. Pueden hacer, digamos, el viernes, pueden hacer que los viernes sean día de fiesta. Ahorita que estamos encerados puede ser viernes día de fiesta. Sacamos unos globos, en la noche ponemos música, nos ponemos a bailar con ellos, a dar vueltas para mantener ese tiempo familiar con ellos. Pueden ponerle música adecuada para los niños. No le vamos a poner un rap que tenga muchas groserías o sonidos muy altos o rock mucho muy alto porque sus oídos todavía siguen sensibles, pero podemos poner música regional de su cultura, le pueden introducir a sus hijos música de su cultura. Muchas culturas usan la marimba, otras culturas usan las guitarras, otras culturas usan la flauta, otras culturas usan el violín, la preferencia de música que a usted le gustaría enseñarles a sus hijos, pero que sea adecuada al continente de la música. Porque acuérdense que van a escuchar el lenguaje que tiene la música. Si una música tiene lenguaje que dice muchas palabras no adecuadas para un menor o no adecuadas para el lenguaje, para hablar con alguien, no le vamos a tocar eso a los niños que escuchen o que bailen. No es apropiado, pero otra vez es su hijo y usted le puede enseñar la música que usted guste, pero recomendamos que sea apropiadamente para ellos. También tomó este tiempo para preguntarles si el material que tienen en sus cajas cuando los llevamos hace un mes, porque tiene un mes que no los puedo ver y los extraño a todos. Si ocupan material nuevo, para poder platicar mañana un poquito más de cómo vamos a actuar. Si usted ocupa un material nuevo de comunicarse con nosotros. Espero poder hablar con ustedes mañana y espero a recibir videos. Probablemente si no quiere ser viernes de fiesta, haga martes de fiesta y mientras están ahí como familia interactuando, tome unos minutitos para poder mandarme un video, mandarme una foto de su familia, de su hijo. Me encanta ver los videos cuando me los mandan, pero sí les sugiero que si pueden mandarme un video o de cuando su hijo está escuchando música, sería muy agradecido. Manden mi video durante el día de cómo es su rutina de su hijo durante este día. Espero comunicarme con ustedes mañana y que este video les pueda ayudar. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!